El billete de 100 bolívares Los venezolanos permanecen en las calles del país exigiendo respeto a la constitución en la realización de elecciones regionales que están pendientes desde el 2016, la apertura de un canal que auxilie la crisis humanitaria, la liberación de los precios políticos, la independencia entre poderes, el cese de la represión, el respeto a las decisiones que en su derecho tome la Asamblea Nacional, electa por mayoría, hace apenas un año y seis meses, agotando centímetro a centímetro la vía pacífica para democráticamente abrir paso al cambio que urgentemente, bueno, pasado de tiempo, reclama Venezuela. ¿Cuál es la respuesta del neodictador? Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! Ok, papá, ¿qué parte de respeto a la constitución en la realización de elecciones regionales que están pendientes desde el 2016, la apertura de un canal que auxilie la crisis humanitaria, la liberación de los precios políticos, la independencia entre poderes, el cese a la represión y el respeto a las decisiones que en su derecho tome la Asamblea Nacional, electa por la mayoría, hace apenas un año y seis meses, no entendiste. La capacidad de la neodictadura, impuesta en Venezuela, para empastelarlo todo y ganar tiempo, es solo comparable a la capacidad que tengamos los venezolanos de aceptarlo. Dieciocho meses atrás, antes de conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias, Diosdado Cabello declaraba lo siguiente. Hay un movimiento político de tipo electoral en cualquier instante y todos se han desarrollado en Santa Paz, excepto, por supuesto, aquellos casos donde algunos sectores de la oposición, luego de perder, no reconocen el triunfo. No reconocen el triunfo y han llamado a la violencia en varias ocasiones, inclusive no solo en el momento de la elección, sino en fechas posteriores. Ojalá que eso no se repite más nunca. Se respeten los resultados. Se respeten los resultados. Bueno, a menos de dos semanas de conocerse los resultados, la dictadura venezolana nombró una serie de magistrados de manera exprés y comenzó el saboteo que hoy acaba con la anulación de la Asamblea Eleita por las mayorías. Maduro se arrima a la confección de una constitución que le quede a la medida. Los venezolanos nos arrimamos al encuentro electoral que resulten nuevas autoridades que estén a la medida de nuestra Venezuela.